Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestra granja Y bueno, pues he hecho que pase la noche Nos levantamos al día siguiente Y vamos a ver que es lo que nos toca hoy Coger la lata, la sierra, mesa, el leño No sé qué, vale, bueno, vamos a ver Esto era, si no me equivoco, la mesa de cortar No, wow, viene un dibujito ahí, perfecto Eh, tablones 5 Tal, yo puedo... Sí, 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 yo lo puedo poner aquí Al aire libre, oh, qué locura, ¿no? Eh, donde... Vamos a poner esto tal que aquí No sé si cuando llueva Y se moje como los demás, achupé, achupé Y esas cosas, pero bueno, vamos a ponerlo aquí cerquita La zona de trabajo como En la zona de dormir, ¿no? Hay pan Todo cerca, vale, perfecto Y esto necesitaba, a ver, coge la lata lo primero Vale, cogemos la lata La lata y hay que enchufarla Aquí, porque esto va con... Hasta luego, Lucas Vale, eh, ahí lo tenemos Vale, y esto ya va funcionando, ¿no? Esto ya se ha cargado a tope Y la lata no baja más Según gastemos, ahí va gastando la lata Bien, 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 bien Eh, coge un leño Vale, eh... Leño, leño... Leño, leño Leño en plan, coge un leño De donde tú quieras Espera, espera que se nos viene Se nos viene, se nos vienen los leños Ah, aquí tenemos preparados, vale No hace falta cortar ¿Puedo coger más? O... Solo de un en uno, ¿no? Venga, vale, ya está Cogemos un leño Y le damos un leñazo Vale, y esto va automático, ¿no? Va fluidísimo, loco Esto va fluidísimo Esto es otra historia ya, ¿eh? Sí, señor Y además podemos poner la mesa Donde queramos Con lo cual, bastante bien Podemos llevárnosla O sea, que perfecto ¿Y esto para cuántos da? Para dos Vale, uno da para dos Y teníamos que construir el granero aquí Vale, dos de quince Ojo con esto, ¿eh? Vamos a tener que darle al hachaduro Vale, pues de momento Vamos a pillar otro leño A ver, trincamos por aquí Vale, pues vamos a ir poniéndolo Vamos Vamos a hacer un gallinero top Vale, cogemos otro Lo dejamos aquí a la espera Y vamos a ver si podemos cortar Un árbol de estos de aquí Vamos No, a ver Ah, de un golpe solo Ah, perfecto O sea, no te ponen aquí en plan Dale diecisiete golpes Que luego cae No, 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 no Un golpe y listo Perfecto Pues hala Lo tenemos del tirón Vamos a apilar los otros Para... Para... Eh, quito ahí Yep, yep Ahí lo tenemos Bueno, escucha, escucha Mientras que se va cortando ese A ver Apíralos aquí Ahí Ahora el que traiga el siguiente Lo vamos cortando Son quince Con lo cual Yo creo que nos va a dar Para gastar todos estos Sin ningún tipo de problema Eh Pero me mola que Que lo puedas mover la mesa Porque así puedes hacer Los leños también Como más Más cerca, ¿no? Y luego ya lo mueves todo Y luego me supongo Que con la furgoneta y demás Pues ya podemos Bueno, con la furgoneta Coche lo que tengamos en su momento Pues ahí le vamos a dar cañita Vale, pues van cuatro Ahí estamos No, lo ha apagado Una combinación de teclas Ahí, 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 ahí Vamos Cuidado aquí Ojo Que vamos ahí Vale, ya vamos Vamos a pillar unas cuantas del tirón Unas cuantas del tirón Vale Ocho de quince Ah, bueno, la dejamos del tirón No hace falta de una en una O sea, que nice Vale, cogemos esta Las dos Van ocho Nueve, diez Oce, trece, catorce No va a faltar una Nos va a faltar una Toma Vale Perfecto Ay Y se supone que los árboles Luego irán creciendo y demás Así que entiendo que todo va a ir Todo Todo va fluido Vale, vamos a meter Este Pues ahora sí que habrá que comprar más bidones Porque se utilizarán para más cosas O sea que está bien Le damos más utilidad a los bidones de gasolina Antiguamente era solo para rellenar el coche Y poco más Y si los llevabas ¿Por qué? ¿Por qué las has dejado? Vale Si cojo todo Ah, cojo todo en modo pack Perfecto Venga, dos más Vale Ahora sí Bueno, 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 bueno Perfecto Y me sobra una Pues mira La que me sobra La vamos a poner Aquí Y esto Lo vamos a apagar No queremos que gaste más gasolina de la cuenta, ¿no? Vale, pues Ático demolido Primer piso demolido Y planta baja demolida Vale, pero Escucha Ya puedo poner aquí las gallinas, ¿no? Que las tenía aquí encerradas Si no me equivoco Claro, el tema de comida Ya no se puede recoger, ¿verdad? Es que si lo quito Lo quito del todo Vale, bueno Aquí dejamos de momento las gallinas Quito ahí Me va a aparecer un huevo ahí Sí Tenemos ya un huevo ahí para coger Bueno, en fin Dejamos lo del huevo A ver, vamos ahora A desmontar todo lo que viene a ser la casa, ¿no? En nuestra casa Desmontarla para ponerla bien O ya veremos a ver lo que nos piden Ático demolido Primer paso demolido Planta baja demolida Sí, 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 sí Nos piden que tiremos todo la planta abajo Nos lo harán hacer Parte por parte como antiguamente O directamente nos quitarán un buen trozo A ver Yo pongo Construir Ya Pero así no es Vale, ¿cómo? Para reparar esta casa Vamos a tener que Vale, sí, pero ¿cómo la demuelo? O sea, es en plan de Vamos para arriba primero Porque antiguamente era pillar el martillo Y darle durete Vale Ok A ver que se nos bugea esto Vale Vale, hay que demoler el ático ¿Bien? ¿Dices bien? ¿Vale? ¿Cómo era esto? Construir Esto es todo para construir No me deja demoler Demoler Aquí, demoler Vale, vale, vale ¡Placa! Buenísima Buenísima Ahí, ahí Un buen leñazo Un buen leñazo a tiempo Siempre está bien Quitamos la ventana Quitamos la pared Va cayendo, va cayendo Esto va cayendo ¿Puedo darle desde lejos? Bueno, bueno Que demolemos a distancia Tú Mira, mira, mira ¡Pam! Es el golpeo tan fuerte Que muevo el aire Y con el golpe de aire Se destroza todo ¡Pam! ¡Pam! La chimenea ¡Pam! Increíble Demolisio más Me llamaban ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh! No Digo, si se me pone en rojo Y le pego Pero no Tengo que acercarme un poquito Ya Es que claro Si le vas dando Pues Se va cayendo ¡Ojo! Vale, pues Pues deshacemos todo Escucha Si quito la parte de abajo Automáticamente se caerá la de arriba ¿No? Vale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectacular No dejes nada ¡Tíralo todo! Demolisio más Nos llamaban Sí, señor Quitamos todo la pared Todo, todo Todo, todo Y todo Venga, vamos Verás Si quito todo esto Se caerá el piso del tirón Bueno Si quitamos todos los cimientos A ver, a ver Voy a intentar quitar todo Para ver si se cae la escalera Le vamos a quitar el piso de abajo ¿No me deja? A ver Creo que no me va a dejar Pero lo voy a intentar No, no me deja Mmm Que lastimita Oye Vamos a tener que subir arriba A pegarle duro Ahí, ahí Quitando todo Quitando todo Sí, señor Vamos Vamos Quítalo todo Quítalo todo No queremos nada Todo basura Dice ¿Quieres una radio? No quiero una radio No nos va a dar tiempo Tenemos una granja Que Que limpiar Voy a ir para arriba tú Porque si no Nos rompemos lo de arriba A ver Escucha Me va a tirar un ratillo aquí con esto, eh Ojito Poco se habla de esto Vamos, vamos Fuera, 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 fuera Vale Lo tenemos Para el día afuera No tenemos miedo Estamos en modo demolición Ahí lo tenemos Mola, es rapidillo, eh Yo creo que es más rápido que antes el demolerlo Quizá a lo mejor haya Más cosas que demoler Pero Pero está mejor hecha El juego va fluyendo El juego va fluyendo Y de hecho se supone que de aquí a nada Meten Nuevo contenido De hecho En unos días Deberían de meter Los caballos ya Así que a ver si con un poco de suerte No me hacen empezar de nuevo Esperamos Si me hacen empezar de nuevo Lo haría fuera de cámara, eh Y así avanzamos directamente Desde donde estamos Vale Vamos Ya verás tú Cuando ahorremos dinero Yendo a caballo Bueno, claro Es que si vas a caballo Puedes ir más rápido Pero realmente no puedes cargar tanto Entonces Habrá que pensar a ver Lo del tema de los caballos Hombre, dar una vuelta a caballo siempre Mola Si tienes que ir a comprar algo Lo que sea Así suave herramientas Lo que pasa es que Claro, siempre Si Si vamos a ir aprovechando ¿Y esto por qué no me deja romperlo, carajo? ¿De este lado sí? ¿O por qué hay que quitarle por ahí ese lado? Bien, 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 bien Está lloviendo ¿Y qué hacemos nosotros? Demolemos la casa ¿Por qué? Porque no queremos un techo en el cual vivir ¿Para qué? ¿Lo van a hacer construir la casa entera? Que realmente no me hace falta Que yo tengo la tienda campaña esa ahí Que escúchame Que como si no hubiese un mañana la tienda esa, eh Ya estamos acabando, chavales Hoy toca demoliciones Como que hay todo, eh Vale Vamos a quitar todos los tejaditos Todo lo que podamos Desde aquí arriba Hemos dejado aquí la puerta El plan de hola Soy una puerta y estoy en mitad de la nada Vale Espero que no me esté pasando Y quitando más de la cuenta Pero yo creo que había que demolerlo entero, ¿no? Ahí, 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 ahí Esa es la buena, esa es la buena Vale, yo diría Mira, por aquí me queda una puerta Y ¡Pam! ¡Uh-huh! ¡Vamos, qué bueno! Vale, yo creo que ya desde aquí arriba Sí, 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 sí Ya tenemos todo hecho Bastante bien Vamos, dale duro Dale duro Ya estamos acabando, chavales Ya estamos acabando Vamos, 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 vamos Vamos a hacer la casa El gallinero Bueno, el gallinero que ya lo hemos hecho Y ya en la siguiente tanda de comida que tengamos Traslado las gallinas A su gallinero Para que se vayan poniendo huevos Podemos ir vendiendo Tendiendo más gallinas Y ya se nos vaya complicando un poquito más el tema Con comida y demás Tengo ganas de ir a por los osos O sea, de nuestra caza diaria de osos Para pillar pasta por todos lados Y tengo que ver al burger Si se le puede vender carne, ¿no? Y demás Y cómo se hace esa movida ahora Porque me imagino que, claro El burger pedirá carne Y se pagará más cara, ¿no? Entiendo Así que ya veremos a ver Habrá que mirar a ver Quien demanda más carne Un poquito Vamos Vamos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ole Ole con ole Los caracoles Ahí está Bonísimo Vamos a quitar la escalera ¡Al suelo! Ahí estamos Vamos a limpiar por aquí Cositas rápidas Que también te digo Que metan el demoler toda la casa Es un poco rollo, ¿eh? O sea, podrían darle un plan de demoler todo Y lo haces de una Pero esto es porque Esto es un poco coñazo Hombre, si tuviese los materiales Puedes Recopilar algo de materiales Pues mira, todavía ¿No? Dices, vale, un punto a favor Quitas todo esto Pero tienes materiales Tienes no sé cuánto de madera Tienes no sé cuánto de Yo qué sé De lo que necesiten, ¿no? Pero claro La verdad es que te tienen un rato aquí Demoliendo Para... Para tampoco mucho Pero bueno Venga Fuera paredes Fuera paredes Demolition man ha llegado ¿Quieres hacer una reforma en tu casa? ¿Necesitas tirar piedras? O sea, piedras A las ventanas La verdad es que si yo tuviese que demoler una casa En plan de quitarla entera Yo me lo pasaría a pipa O sea, dices Voy a disfrutarlo Vamos a romper Las ventanas tirando piedras Desde no sé dónde Yo qué sé Juegas al tiro con arco O con las paredes ¿No? Intentas atravesar La casa entera De una ventana a otra Yo qué sé Tirando una piedra Por ponerte un ejemplo La piedra Porque es lo más sencillo de encontrar Pero vamos Con un balón de fútbol Le pegas una pata A ver si atraviesas Por una ventana Por otra Y me estaba rompiendo Lo de dentro No sé Te lo pasaría a pipa Y si quito esto Y quito aquello Se gana esto Va jugando un poco ahí Con la geometría Vamos a ver Que nos vamos Ya a lo último Fuera esto Fuera esto 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 Para poder quitar la pared Vale Quitamos eso Fuera el marco Fuera vallas Escombros La escalera de entrada No pueda subir nadie Eso es Eso es Menuda escombrera Eso sí Hemos dejado esto Limpito limpito eh Poco se dice Lo limpio que trabajamos eh Limpiamos a la vez que quitamos Una cosa espectacular Venga Fuera Se acabó Esto que Fuera también Algo más o no Vale Nueva buenas Compré todas las misiones Introductorias Y ya conoces los fundamentos Puedes explorar el mundo Abierto Construir instalaciones adicionales Comprar y crear animales Obtener nuevos vehículos Ir de caza Y ampliar tu rancho Consulta el glorioso El glosario Perdón Para más información Es hora de convertir tu finca En un próspero rancho Ok Mackey Nos hemos quedado sin casa ¿No? Así Sin más Y ya está Uy aquí hay un Aquí hay un pocete Que se podía sacar agua Si no recuerdo mal ¿No? Si yo le doy aquí a construir Y nos vamos Vale Estos cimientos y todo Para la casa Vale Granjas Perfecto Gallinero Vale El pozo El pozo Necesita tablón de madera Y cemento ¿Y cómo hago el cemento, loco? Tengo que comprar cemento Vale Ok Necesitamos cemento Para hacer esto Y esto también hay que demolerlo ¿O no? Ya no nos pone nada ¿No? Porque claro Yo entiendo Que Si Vale El granero este también Habrá que demolerlo Hombre ya que estamos De demoliciones hoy Pues nos tiramos Todo el día demoliendo Porque a partir de aquí Ya te dejan suelto Ya no hay más tuto que hacer Así que A partir de aquí Vamos a sacar pasta Y vamos a hacerlo Todo bastante bien A ver Por fuera Las chapas Venga Quitamos las chapas Eso es Y fuera todo esto ¿No? Muy bien Vale Y nos vamos a construir Nuestro propio Pues eso Nuestro propio granero Nuestra propia granja Y le vamos a dar durete Ok Los últimos tablones Y ya acabamos Ya dejamos esto limpito Para que se vea todo guay Eso es Y los banquitos No queremos banquitos Vale Perfecto Fuera ¿No? Fuera 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 Ok Pues ya está Ya lo tenemos hecho Vamos Ponte la mano Ahí Que va a hacer que corres más Sí, sí, sí Increíble Ojo Ojo ciervo en casa A ver Quieto Atento Atento Se viene el disparo a la cabeza Recarga Hombre Se me va a escapar Por eso A ver Estamos cubiertos con la casa Estamos cubiertos con la casa No nos ve No nos ve Asomamos Eh Yo diría que le he pegado en la cabeza Pero no me hagas caso Ahí estamos Increíble Vale Vale Quizá hemos gastado más De lo que yo quería Pero bueno Está bien Para tres trozos de carne Que por cierto Sí A ver ¿Dónde está? Al lado del cartel Y luego perdemos los trozos de carne Vamos a dejarlo aquí Bueno Pues ya tenemos Para la granja Perfecto Ya tenemos Un ciervo que ha venido Al lado de casa Con lo cual ya podemos ir a vender esto ¿Cómo vamos de tiempo? Bah Sí, sí, sí Nos da tiempo Ojo Que he visto otro ciervo Que he visto otro ciervo Vamos a ir a por el ¿Le podría atropellar con el coche esta vez o no? Bueno, no Porque si irá corriendo Nos la podemos jugar ahí un poquito Vale Voy a por el otro ciervo Si es que vienen ellos No hace falta que vaya yo A ver Me gustaría darle Lo que es en la cabeza La cabeza Antiguamente de un tiro Lo matabas Vale Ok Me quedo sin balas O sea que hay que darle varios tiros ¿Puedo correr y disparar a la vez? Buenísima Buenísima Venga, recarga Que luego Estamos sin balas ya Eso también te lo digo Vale Antiguamente era un poquito mejor Pero bueno Intentaremos conseguir A ver Esto cogerlo De una es complicado ¿No? Claro Vamos a ponerlo Al lado de estos árboles gordos Para saber donde está Porque si no No lo voy a encontrar ¿Sabéis? A modo de ¿Dónde está? Había muchos árboles juntos Vale Ahí Y ahora si no me acerco con el coche Porque el otro estaba Me faltaba un trozo de carne Que estaba al lado del Vale Que estaba al lado del cartel El cartel está por allí Ok Cogiendo referencias Cogiendo referencias Vale Vamos Vamos a coger el jeep Vamos a coger el jeep Y vamos a ir a venderlo Ahí estamos Vale Ya ves El jeep moradito Que se vea bien A ver Que atropellamos la carne Y carne atropellada No sé A cómo lo venderán Vale Vamos Y vamos a pasarnos por el burger Para ver A cuánto venden la carne Si hacen pedidos Y cosas así A ver Si no recuerdo mal A ver Para un momento Que miremos Ah mira La carne está aquí Vale, vale, vale No hagas tomar gasolina La pillo, la pillo La pillo Sabía yo que dejarlo En mitad del bosque Está Está worth it esto Vale Vente por aquí Dejamos carne aquí Ahí estamos Vamos a Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pum Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ok Y ahí lo ponemos Vale Toca ir a vender Toca ir a vender A la tienda El El best burger Está aquí Pues casi que Puedo ir un poquito Hacia la izquierda De frente Al best burger Y si no A la tienda Vamos Vamos a ver si No A ver Cuidado 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 aquí Que si no No podemos Salir Ahí estamos Así sí Así sí Perfecto Pum Ya sabía yo Que me iba a comer El árbol Si yo Es que esto gira Muchísimo Vale Hemos subido A la colina Ahí tenemos El best Ojo Piedra Ras Vámonos Que se me ha cambiado La cámara sola Por un pelo No hemos volcado Por un pelo Vale Best burger Que es aquí Perfecto Tiene Por la parte De atrás Si, 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 si Lo adinaría Perfecto Vale Abrimos A ver Cerdo, huevo Albóndiga de cerdo Multiplicador de precio Por dos Productos necesarios Bueno, bueno, bueno El menú del día Necesitan cerdo, huevo Y albóndigas de cerdo Vale Pero carne Entonces no ¿No? Y el multiplicador Es por dos Ojo Que me tiene aquí La bandeja Vámonos Vale, vamos a ver Si yo le doy aquí A vender todo No tengo nada Aquí es para vender todo Claro, la cuestión es ¿A cuánto está aquí la carne? Vamos a hacer un precio Aquí de mercado A ver Aquí está A 15 Vale Aquí se vende A 15 Habrá que mirar aquí Para ver las ofertas Y dónde está En la tienda normal Que la tienda normal Ahora es todo Para la derecha Vamos a ver A cuánto está la carne Allí Si me la venden También a 15 Esto nos pilla Mucho más cerca Si lo venden más caro Pues oye Ni tan mal Y aquí hay que vender Las ofertas que tengan ¿Tengo un huevo en casa? Pues se vende aquí Que se vende por dos A tope, ¿no? Vale La tienda tiene que ser Todo este camino Si no me he equivocado Sí, sí, sí Mira, ahí la tenemos Ahí la tenemos Va, perfecto Bueno, pues ya sabemos Aquí dice Donde él esté Vamos a ver Vale, que aquí ahora Efectivamente Si yo ahora dejo El coche ahí Hola, buenas Y le doy a vender Vale, la carne Ah, mira No hace falta Ni que lo baje del coche Con dejarlo ahí Suficiente La venden también a 15 O sea que no está nada mal Le damos a vender todo Y no tengo ni que bajarlo Del vehículo Bueno, bueno, bueno Esto sí que es una mejora Increíble Perfecto Míralo, míralo No tengo ni que bajarlo Del vehículo, tú Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espérate ¿Cuánta pasta tenemos? A todo esto A ver Comprar En herramientas Empujador eléctrico Panidora Bla, bla, bla El El mojo blanco Que sea mejor Para hacer el cemento O algo O para los quesos O yo que sé La picadora La olla La nevera Una nevera Para guardar Las cosas más fresquitas No, entiendo No te pone Nada No, te pone Simplemente nevera Las balas van a 40 Tengo 1250 Agua y comida Vamos a añadir Un poquito más de comida Para los animales Ahora Y deberíamos de empezar A comprar ya Por lo menos Un gallo ¿No? Un gallito 250 Para que Nos vayan dando Más huevos Tenemos la cesta Tenemos un depósito Allí de agua Vale Y queremos hacer El pozo ¿Vale? El pozo Para tener Para tener Más Para poder hacer El pozo Que entabamos El cemento Entonces Mi pregunta es Porque esto es Mo Mo Que será para hacer queso Empujador Eléctrico Animales Agua y comida Y herramientas Todo esto es para carne Embutidos Todo esto es para comida Esto es para el queso Vale Pero mi pregunta es ¿Y para el cemento? Tendremos que ir a la otra tienda Bueno De momento Nos llevamos de aquí La El El gallo ¿No? ¿Dónde está el gallo? Ah que no le he dado a comprar Que no le he dado a comprar Al carrito Al carrito Vale El saco de trigo Tal Vamos a ponerle dos Sí Y compramos Gracias por tu compra Perfecto ¿Me lo habrán puesto ya directamente En el maletero? No Sería un detalle por su parte Vale Aquí está la comida ¿Había la linterna? Sí Vale A ver Ponemos Ahí comida Saco de comida Ponemos ahí El otro Y vamos a por el gallo Que está aquí Ven aquí crack Y ahí Para que vayan poniendo Fertilizando los huevitos Vale Quiero ir de todas maneras A la tienda de herramientas Y aquí ¿Vale? Y vamos a ver Oh Es verdad que se podía poner Así no hay No hay pérdida Las luces están activadas Sí El camino Mejor Me ha parecido Un animal por ahí Ah no Eras los reflejos De la luz Vale Ok Pues el camino Es por aquí También te digo Que es por aquí Pero Ah mira Iba a hacer un campo A través Pero si hay un caminito Por aquí Ya perfecto Nos evitamos el campo Otra vez Vale Vamos a hacerlo De la tienda Ojo Espera Que yendo a la carretera Al lado No sea que se nos caiga El gallo Vale Se ve un poco Oscurete ¿No? Es cosa mía Bueno De momento A ver Este es el de las herramientas Este es el concesionario El burger Tal No pues no es el concesionario Es el burger Ahora venimos por aquí Vale Tampoco está tan lejos Está bien Está bien Ahora mi pregunta Estará abierto Porque a estas horas Solían cerrar a las 9 ¿No? Ahí está abierto Está abierto Vale La cortadora de césped Tal, tal Es para usar A la machine Vale Ok Eh ¿Lata de pintura? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que podemos usar la lata de pintura No, no, no Aquí, aquí, aquí Aquí A ver Materiales de construcción En animales Nada Agua y comida Nada En herramientas Vale La sierra de mesa barata Es la que tenemos ¿Vale? Tenemos la sierra de mesa de lujo La palanqueta La chalarata Los remol... Mira los remolques Tú para llevar Todo, vale El cortacepe Es conducible La nevera La olla Los bidones de leche Picadora Lo de las salchichas El hornillo compacto El conchón linchable El cubo de acero Y el cubo de madera Vale ¿Y el cemento? ¿Cómo hacemos el cemento, tú? No nos pone como, ¿no? No nos pone como hacer el cemento, tú Bueno, ya investigaré A ver cómo se hace el cemento Ah, bolsa de cemento Vale Ojo No se haces Se compra Directamente Vale Tenemos 944 Bolsa de cemento De 50 Vale 250 Vamos a llevarnos una Y a partir de aquí Aquí podemos vender tablones ¿Vale? Que para eso compraremos Un remolque de esto Lo engancharemos al coche Y vendremos a A vender madera Que también será Una manera de conseguir Así que Vale Pues de momento vamos al carro Compramos uno de estos Gracias por tu compra Ok ¿Dónde me lo has dejado? Allí fuera, ¿no? Vale Venga Trincamos los 500 Estos Y hemos aparcado En otro lado Vale, vale, vale Tenemos para latas De pintura Y todo Perfecto Ojo Ojo Lo que ocupa Esto, niño ¿Por qué ocupa Esto tanto? A ver El gallo Hay que apartarlo Aquí bien Esto no me A ver Vamos a poner La cesta Lo más en la esquina Posible Ahí Y esto Ahí Y ahora esto Debería entrar aquí Así Perfecto Que ajustar esto bien, ¿eh? Vale Y ahora queremos ir Al ranchito Al ranchito Ya está casi amaneciendo, ¿no? Bueno, por lo menos La luna Se ha aparecido Y ilumina mucho más Esto, hombre ¿Dónde va a parar? Que ha habido un momento De oscuridad ahí Plena y total Vale Vale Vamos Con el mitad De depósito Habrá aquí de char Hacemos aquí Un poquito de Ni pa' ti Ni pa' mi Hacemos como Caperucita en el bosque Atravesamos Ojo todo terreno Ojo todo terreno Arras Sí señor Increíble Todo terreno pa' ti Todo terreno pa' mi Vale Pues de una Todo lo que se sube Se baja Ole Ole Madre mía Tenemos un todo terreno ¿Eh? ¿Quién lo diría? Vale Y vamonos Por aquí Cuidado Cuidado Vale 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 Escucha Perfecto A ver El gallo Ahí Luego ya recojo los huevos El cemento Para el próximo día Aquí Que no se moje con el agua Por favor Vale Y la comida La vamos a dejar de momento Ahí Que ahí no se moja Junto con esto A ver Ahí Perfecto Ojo Mira que manera de subir Vaya level up Que acabamos de hacer Vale Pues lo tenemos bastante Vamos a dormir para que Bueno Guardamos Sí, 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 sí Dormimos Y nos vamos a la mañana siguiente Yo lo voy a dejar hoy por aquí Hemos demolido casa Ya tenemos el primer gallo Para poder hacer huevitos Mira el frontal de la luz Que la tenemos todavía encendida ahí Increíble Míralo, míralo, míralo Apagala, crack Vale, ya está Y aquí amanece Y poquito a poco Vamos a ir limpiando todo esto Construyéndolo entero Y ahora se puede modificar mucho más Hacerlo a nuestro gusto Y un montón de cosas No quiere enseñar la cara El crack Mira, mira, mira No, no, no Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao